Los retos arbitrales, las jugadas polémicas, perdió la pelota Bernal, viene Jesús Cabrera por el primero, toca para Robin Ramírez, pelota de gol para el Indio, el Indio al arco, atajado a donde Bejarano, insiste Juan Pablo, centro, medio altura, arriba está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del deportivo Pasto! Tiene el paraguayo Maravilla, una pelota que roba a Robin, no puede cazarla como quería Alejandro Bernal, y viene el primero para el equipo de Flavio Torres, Pasto tiene uno, América de Cali cero, el paraguayo Robin Ramírez la firma del gol. Bueno, a ver, lo primero es, dilucidemos si hay falta o no sobre Bernal, que ese es el origen de esta maniobra. Ya de ahí en adelante, robo, acción por fuera, por fuera, habilitado los extremos, un extremo, Ramírez, es el que obliga al arquero a un rebote otra vez hacia afuera, y lo que hablábamos ahora de Ramírez, Ramírez es un hombre de más movilidad, y ese jugador que participó en la maniobra creativa última en 5.